Y nosotros comenzamos hablando de algo muy lindo que se llevó adelante el pasado sábado en la ciudad de Funes en el auditorio municipal en donde se presentó el libro de Mariano Reciuto quien fuese sin lugar a dos una persona destacada en varias áreas de la ciudad de Funes y que rescató ese escrito principalmente de su hermana que tiene que ver con este libro que en vida Mariano escribiese y que quedase allí guardado. Bueno, tras un intenso trabajo de correcciones, de llevar adelante distintas tareas para poder llevar adelante la publicación el pasado sábado, que se recuerda un nuevo aniversario de su muerte se presentaba en la ciudad de Funes El niño y el árbol el libro de Mariano Reciuto que tiene justamente ilustraciones realizadas por Raúl Guerra. Nosotros sabíamos que Mariano estaba escribiendo un libro lo que se me presentó fue el libro en mi escritorio cuando no sé cómo llegó y yo lo había llevado en un petral para compartirlo con mi nena mi nena había escrito un libro también a raíz de la inspiración del tío, la niña y su perro y él también lo había podido leer y había estado muy emocionado con eso también con saber lo que podía pasar, ¿no? cuando alguien leyera su libro. Pero lo que sí fue es que con el deseo de mami siempre de que hay que hacer el libro de Mariano que había quedado muy crudo, desencrito en la compu, en su nombre, en la compu de su casa fue que un día me siento, yo no sé usar mucho la computadora, la verdad que no, pero había vuelto a dar las clases y abro y encuentro el libro y dije, bueno, esto es una señal de que llegó el momento, de que hay que hacerlo entonces el paso que siguió fue hablarle a Rauli, que ya lo había hablado a Mariano seguramente en muchas oportunidades y del primer momento dijo, sí, obvio, amiga, vamos a darle para adelante, ¿cómo no? y después siguió pedirle a Mariano y a lo mejor fue mucho porque otra guerrera, otra fuerte, otra genia que se puso ahí a lo mejor en un momento donde no era el adecuado a tener que releer esas páginas con todo lo que se explica, con todo lo que moviliza en el corazón de cada uno de nosotros hacer correcciones en cuanto a lo gramatical, en el toque que había quedado ahí, que eran necesarios de hacerlo para seguir adelante y bueno, y ahí fue ella también con toda su fuerza, ¿no? y una vez que se corrigió, una vez que Rauli nos iba mandando semana a semana o cada 10 días y fue el motor que hizo que hoy estemos acá, porque no sé si nosotros, a lo mejor, si no hubiéramos tenido el empuje de él que mirá, 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 mirá cómo va quedando, mirá cómo está este capítulo y ahí iba con su fuerza única y nos llegaban unos dibujos que eran maravillosos y llega un mensajito que dice, tía, ¿puedo escribir algo yo sobre el libro del papá? ¿Cómo no? pero cómo no, si el motor de este libro son ustedes, ¿no? sus hijos, sus familias, su lugar, Funes así que ahí paramos de vuelta al reloj para que lleguen las bellas palabras del campo que están dentro de este hermoso libro y que representan también el sentir de manos seguramente entonces, terminó de completar todo, ¿no? esto se transformó en un tesoro familiar, digo yo que inició Mariano, que nos abrió una bella puerta a un desafío de tener que editar un libro algo que jamás habíamos pensado hacer y que en nuestro deseo de hacer realidad su sueño fuimos todos y cada uno de nuestra familia a su manera, poniendo un granito de arena para que hoy el niño de Ibelardo, este tesoro familiar se esté presentando hoy 28 de mayo que todos sabemos que es el día que se cumplen dos años en su ausencia física pero que viene a demostrarnos por lo menos así lo interpreto yo que somos eternos, ¿no? que perduramos en nuestras obras en el amor que sembramos en cada corazón que tocamos y acá queda demostrado hoy estamos todos reunidos en su nombre homenajeándolo como se merece sintiendo que nuestros corazones estallan ante una mezcla tremenda de emociones que se nos entrecruzan acá está el gole los colegios con los que pasó los adultos mayores la municipalidad el vicio del óptico militar hay que ir, amigos de la vida la familia todos, todos los que alguna vez compartimos momentos con Mariano nos unimos hoy para abrazarnos en el amor que él sembró en cada uno de nosotros y honrarlo con la concreción de este sueño que es parte de todos y para todos los que se lo van a llevar a su hogar y yo le digo sí, no lo olvidás vamos a hacer porque no sé porque ya escribiste y tengo algo hecho y me dice bueno así que seguimos hablando con él por teléfono nos fuimos encontrando bueno inevitablemente después de todo eso que horrible me pasó y bueno gracias a Luciana gracias a Betty y todas las familias que empezaron a empujar el proyecto de vuelta yo ya había empezado a hacer algo y y bueno me quedé pensando viste y digo vamos a ver qué hacemos si lo podemos hacer digital de última hacer una animación con algo para para poder contar la historia que él quería dejar porque él quería dejar esta historia que es un libro para el chico yo nunca había ilustrado de nada para el dibujo para niños infantil pero digo bueno estaría bueno porque el libro trasciende a los chicos también es mucho para para todas las edades porque él habla de lo más lindo que le puede pasar a una persona como vivir en un lugar como Funes una ciudad que era un pueblo pero una ciudad muy grande que era más grande y él contó toda esa historia así que bueno vamos a hacer Luciana empezamos en dos así que si hay una persona acá que hizo posible esto es ella que se puso al hombro junto con Betty a hacer todo esto y bueno obviamente yo iba tratando demostrarme los diseños para ver si le gustaban fue re lindo el proceso y la verdad que fue una experiencia hermosa que se termina hoy con esta presentación hermosa